¡Qué bonito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahogando penas, distrayendo sentimientos ¡Ay, así te va! Es una condena, un maldito sufrimiento ¡Ay, provincia de gracia! Te prometen, te prometen Y vuelven a prometer Y te mueres, y te mueres a lo mismo, ya lo ves Con marisma, campo y monte, marriqueza No puede haber, no puede haber Tanto hipócrita tapado, tanto estómago prestado No puede haber, no puede haber Tanto miserable sueldo que te deja con lo puerto No puede haber, no puede haber Tanto y tanto sinvergüenza que te amarga la existencia Y que no tiene conciencia ni sentido del deber No puede haber, tanto cana de amangante Fariseo y arrogante que recuerda lo de ayer Los de ayer te mal vendieron Los de ayer te arrinconaron Esos son los que te hundieron Esos mismos te arruinaron Los que andan por la dieta Y que siempre son siniestros Esos son los que se llevan Toritos los unores nuestros Esos que ahora se presentan Como santos salvadores Algunos todavía afectan Hay poquitas dictadores Hay poquitas dictadores Que generaron el agua, laza y el pan Esos que incluso nublaron tu salada claridad Los que nunca perdonaron tu carácter liberal Que también se aprovecharon en tu hospitalidad Casi que yo oportunista Venga sin prendernos con Sinvergüenza terrorista Que yeste de religión Sangre y cuela de los pueblos Reaccionarios, donación Apotólicos, postmodernos Mierdecillas, indignidón Mierdecillas, indignidón ¿Dónde están los que te quieren? En esos que por ti se mueren ¿Dónde están que no los veo? Dime, dime, ¿dónde están? Los que se parten el pecho Aunque yo más bien sospecho Que si no sacan provecho Y un botón se partirán Engreídos y farsantes Fariseos y mangantes Maleantes y arrogantes Sinvergüenza, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Es antiguo haciendo ateo Iván traje el nazareno Con la cabeza a tapar Tapadita y no por frío Está tocadita Tapadita ¿Quién te trajo el malvajío? ¿Quién te trajo el malvajío? ¿Quién te trajo el malvajío? Que te tiene arruinadita Que enlocanazo contigo Tan blanca y tan marinera ¿Quién te ha mandato al castigo? ¿Quién te ha mandato al castigo? ¿Quién te ha mandato al castigo? Y apeando sufrimiento, poquito a poquito va, eres pobre mercancía que alguien intenta vender. Como simple sucedía, que nadie quiere comer, batalla, batalla de tanta hipocresía, batalla, batalla, no te dejes destruir. Y que no, que te queda vida todavía, y que no, que no tienes ganas de morir. Por favor, por favor, más respeto para una señora, una señora, a pesar de todo, una señora. Le pese a quien le pese, una señora, reviente quien reviente, la dama de occidente, una señora. Más respeto para una señora, pa' la madre de dar libertades, la fenicia romana y la mora, antigua gabe, antigua gabe. A pesar de tantos bandidos sacadores, a pesar de los liquequillos vividores, a pesar de los mea pila y los ladrones, a pesar de los sinvergüenzas, señorones, fariseos, santurrones, señora, señora. A pesar de tantos bandidos sacadores, a pesar de todos, una señora, que no, 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 que no. A pesar de tantos bandidos sacadores, a pesar de todos, una señora, que no, 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 que no ¡Gracias!